Después de haber escuchado los testimonios de 8 periodistas del área rural y dar cuenta de las necesidades del rubro periodístico, CELAP creyó el proyecto Mope, un programa con diferentes aplicaciones que intentan contribuir a la mejora del periodismo a través de la optimización del tiempo, el ahorro económico y la mejora de la calidad y la técnica del trabajo periodístico. Para ello, les presentamos las siguientes aplicaciones. App Mope es la central de todo el proyecto Mope. Tiene varias funcionalidades que van a ser de mucha ayuda para los periodistas, como por ejemplo, puede recibir todos los datos, todo el audio que envía el grabamope. También puedes enviar noticias en tiempo real con un sistema de geolocalización, donde tú puedes ver en un mapa dónde exactamente ha tomado lugar la noticia. También tienes un chat para que puedas hablar con todos los periodistas, tus colegas, acerca de la noticia. Aparte, puedes hablar de todo lo que ha pasado en diferentes noticias y temas de relevancia. Aquí ya estamos en el App Mope y como podemos ver, tenemos diferentes tipos de funcionalidades, como por ejemplo, tenemos la opción de publicar una noticia. Voy a publicar una noticia desde la versión de escritorio de la aplicación. Entonces vamos a hacer acá una noticia de prueba. El título va a ser prueba y el contenido, lo que nosotros queramos escribir. Entonces ya tenemos el título y el contenido de nuestra noticia. Lo único que tenemos que hacer es publicarla mediante este botón. Una vez que esté publicada, ya está en la aplicación móvil con un mapa donde podemos observar la ubicación exacta desde donde ha sido publicada la noticia. Ahora, si nosotros pulsamos en el título de la noticia, vamos a poder ver el contenido, exactamente lo que hemos publicado y la fecha. Entonces, esta es una funcionalidad muy interesante, muy útil para todos los periodistas, para que ya puedan avisar a sus colegas dónde y cuándo se ha dado lugar una noticia. También tenemos un chat donde los periodistas pueden hablar si es que tienen algún acontecimiento importante o algo así. Todos los usuarios de la aplicación van a poder hacer uso de este chat y poder comunicarse. Gravamope El Gravamope es parecido a un celular. Es fácil de usar, es económico y es de fácil acceso para todos los periodistas del área rural. Básicamente te permite enviar mensajes, recibir mensajes, te permite enviar audio, enviar imágenes y está en constante sincronización con su central, la cual es el Abmope. Además, posee tres sensores que te permiten saber la situación del ambiente. Por ejemplo, puedes saber la temperatura, la humedad y puedes distinguir si hay cambios de gas en el ambiente, lo cual le permite al periodista tener una mejor percepción de su entorno. Aquí tenemos una pantalla en la cual podemos ver los mensajes que se transmiten al Abmope y también podemos escribir nuestros propios mensajes. Con ayuda de esta perilla que utilizamos como un teclado y con ayuda de un botón, el cual utilizamos para poder enviar nuestros mensajes o poder escribir en la pantalla. Asimismo, hemos puesto tres sensores que le van a permitir al periodista darle más información acerca de su entorno. Aquí tenemos un sensor de gas, aquí tenemos un sensor de temperatura y humedad y aquí tenemos un sensor que puede ser puesto en tierra o en espacios en los que esta cosa pueda entrar en el piso tal que puedas conocer la humedad de este lugar al que colocas este sensor. Estos sensores le van a ayudar al periodista a darle una mejor percepción de su entorno, además que le van a poder decir información acerca de su ambiente, si está muy caliente, si hay gases tóxicos o cualquier otra cosa. Como pueden ver, el sistema por ahora está en hardware de prototipado. Sin embargo, en un futuro pensamos añadirle una pantalla touch y hacer que todo parezca más como un celular. Vamos a demostrar cómo funciona el teclado, para el cual vamos a escribir un mensaje. Vamos a escribir el robot. Vamos a escribir un error con H. Vamos a escribir un portal. Vamos a escribir el reportaje. Y ahora,寄me un poquito a leanchas. Y se limpia la pantalla Ahora vamos a probar la función del grava-mope para grabar audio Entonces, aquí tú tienes una tarjeta de sonido En uno de los plugs tú puedes poner unos audífonos para escuchar todo lo que has grabado Y en el otro puedes poner un micrófono En este ejemplo vamos a usar el micrófono de un audífono Entonces, podemos grabar Hola, graba-mope, prueba 1 Y la grabación se hace, se guarda en un archivo y luego podemos escuchar S2T-Mope Otra de las aplicaciones que hemos diseñado se llama S2T Este es un transcriptor o como le dicen un desgrabador La idea es que recopilas un poco de audio y lo conviertas en texto Y este texto puede ser después exportado a lo que es un archivo Y obviamente te ahorra bastante tiempo en lo que es la transcripción de alguna entrevista O alguna cuestión que realmente necesitan el periodismo radiofónico Para entrar a la aplicación sencillamente hacemos clic en lo que es la aplicación Y para empezar a utilizarla uno puede poner en encender Y como pueden ver dice escuchando Una vez que comience a escuchar ya graba una parte del audio Y te pregunta acerca de cuáles son las alternativas que más en realidad son el texto Eso es una vez que ya hemos escuchado obviamente Seleccionamos el que creemos Dice escuchando Y posteriormente podemos grabarlo en este icono Hacer clic ahí nos pide el nombre del archivo Y nos dice donde va a ser guardado En este caso va a ser audiotranscrito.txt El audio transcrito se ha guardado en un archivo txt Y lo podemos acceder a él desde el mismo celular Podemos ver que el texto es en realidad que dice escuchando Puede hacer transcripciones más largas Lo único que hay que tomar en cuenta es que no tiene que haber un silencio obviamente Audi Mope La última aplicación que diseñamos se llama Audi También es parte del proyecto Mope Y es un editor de audio Es bien sencillo de usar Ya que se puede cortar el audio Que es lo que generalmente también quieren hacer al momento los periodistas Y también lo exportan en un formato bastante comprimido Entonces pueden después enviarlo ya sea vía Whatsapp O algún otro medio Sin consumir bastantes megas Y es bien sencillo de usar Como les había dicho Para entrar a Audi Mope Hacer el mismo procedimiento Hacemos clic en la aplicación Y nos aparece el listado de los audios que tenemos Dentro de lo que es nuestro teléfono Podemos incluso grabar En el cual aparece ya un diálogo como dice grabando Lo detenemos Y aparece ya lo que es la onda Dentro de lo que es la onda podemos editar o recortar Como había dicho previamente Y podemos escuchar también En ese momento podemos guardarlo Como algún archivo específico Y nos dice que ya ha sido guardado A cerrar el diálogo podemos también buscarlo Y nuevamente editarlo Voy a editar un archivo arbitrario Que sería este de acá Haciendo clic podemos escucharlo Y también podemos acortarlo Una vez más podemos guardarlo Ya sea con otro nombre Y una vez más nos aparece guardar Desde Audi podemos también lanzar lo que es el S2T Que sería el transcriptor que habíamos descrito previamente Una vez que hacemos clic aparece el transcriptor Y eso sería prácticamente toda la usabilidad de esta aplicación La labor periodística es fundamental en la sociedad Y con el proyecto Mope CELAB no solo intenta proponer alternativas tecnológicas para el periodismo Sino lograr que los periodistas se apropien de las aplicaciones presentadas Y puedan emplearlas para desempeñar una labor más productiva En favor de la sociedad Sino lograr que los periodistas se apropien de las aplicaciones presentadas ¡Gracias!